Hay mucho de responsabilidad individual, pero sabemos que siempre están los irresponsables y entre ellos podemos meter a todos en la bolsa de los que arman, organizan y participan de fiestas clandestinas. Marisol Buenegas, con este tema en el mediodía, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola Marisol. ¿Cómo están chicos? No faltan los covidiotas. Cinco fiestas clandestinas fueron desactivadas este fin de semana en nuestra provincia. Vamos a repasar la información para que ustedes vean. Todas en departamentos del Gran Mendoza, en Guaymallén, por ejemplo, desactivaron una fiesta que contaba con entre 45 y 50 personas. En Luján de Cuyo, una en calle de Arragueira, en la que habían 60 personas, ahí hubo incidentes, 8 personas detenidas. Y la otra es la del viernes, todos vimos circular la información, fue en la zona de la Crucecita. Un gran operativo se montó para dar con la gente que estaba participando de ese evento. ¿Saben por qué? Porque en realidad empezaron a escapar, entonces lo que hizo la Policía de Seguridad Vial de Luján y la Policía de Mendoza fue establecer puntos de operativo en lugares donde pudieran interceptar a quienes se estaban fugando. Y así fue como dieron con 13 camionetas y sus 33 ocupantes. Ahí tenemos las imágenes. Ahí están las imágenes, llegó el gobernador Rodolfo Suárez también a la zona para ver cómo se estaba trabajando en este operativo. Finalmente hay que decir que el organizador fue aprendido, que incautaron grandes equipos de música y que además también tuvieron que llevarse a un auto y a su conductor porque estaba ebrio. No han trascendido nombres. No han trascendido nombres. Como en otras oportunidades porque generalmente te dan a conocer quién fue el autor o el autor intelectual de la fiesta, publican las fotos, se da a conocer. Me decían desde el Ministerio de Seguridad si quieren encontrar nombres conocidos no los van a hallar. Bueno, tengo mis serias dudas porque no han dado, como decís, a informar los nombres como sí lo han hecho en otras ocasiones. Muchas camionetas, eso sí sabemos. Muchas camionetas. O sea que el poder adquisitivo más o menos se puede evaluar desde ese lugar. En Ciudad también desactivaron una fiesta de entre 25 y 30 personas y en Godoy Cruz otra de similares características. ¿Cómo llegan esas fiestas por llamados al 911 o al 0800-222-0900? Todo esto es fuente del Ministerio de Seguridad. Hablábamos con Néstor Majul, que es el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, y nos decía, bueno, ahora ya quedó todo en manos de la justicia. Actuó cada oficina fiscal en los diferentes casos. Y le preguntaba yo, ¿gente joven o gente grande? ¿Qué edad? Entre 20 y 40 años. Todos bien. Gente que sabe lo que hace. Sí, todos bien. Deberían bien adultos como para comprender lo que estaban realizando. Y en relación a esto que tiene que ver con fiestas clandestinas, movilidad y demás, vamos a decir que en estos días de restricciones, bajó la circulación en la provincia de Mendoza. No así lo que es el traslado a zonas residenciales, esto es a domicilios, a juntadas sociales o familiares. ¿Esto según qué? Según el reporte de movilidad de Mendoza que aporta Google. Google puede ver nuestros movimientos. Y aporta este informe haciendo la aclaración que mantiene la privacidad de los usuarios y que bajo ninguna circunstancia daría identificación personal de las personas ni por dónde se movilizan ni nada por el estilo, pero en términos generales da esta información. Y fíjense ustedes, desde el 15 de abril al 27 de junio, bajó la circulación a tiendas y ocio un 47%, a supermercados y farmacias un 4%, a estaciones de transporte un 36%, a lugares de trabajo bajó la circulación un 18%, también bajó a parques un 61%, pero subió la circulación a zonas residenciales un 19% en este espacio de tiempo que no solo tuvimos esta pseudo fase 1 o muy próxima fase 1, estas restricciones de 9 días, sino que también hay decretos provinciales que prohíben, hay un decreto provincial que prohíbe las reuniones sociales y familiares. Sin embargo, esa circulación, ese traslado y permanencia a lugares residenciales se disparó. Algunos hacen caso y cumplen con el decreto, otros miran para otro lado, por ejemplo de las fiestas clandestinas, a ver, y son 5 las que han denunciado, las que nos enteramos, pero ¿cuántas otras fiestas hay o hubo durante el fin de semana y no nos enteramos porque nadie hizo la denuncia? Totalmente, bueno, no solo lo que tiene que ver con eso, sino las reuniones sociales, o sea, las que no llegan a denominarse fiestas clandestinas, sino reuniones sociales y familiares, que ya lo veían ustedes por este informe de movilidad de la provincia, que crece en número, nos sigue faltando responsabilidad individual. Gracias Marisol. Hasta luego. La vemos en un ratito, muy amable. Bueno, Carlos Gallo.